¿Será las elecciones del 2020 el inicio de una guerra civil en Estados Unidos? ¿Hay fisuras que pueden llevar a rupturas a la clase dominante de ese país como sucedió en el siglo XIX? Las elecciones en Estados Unidos siempre han sido teatrales. La frivolidad y los exabruptos son la norma. El sistema electoral norteamericano es ornamental, está de adorno, pues. Sobran ejemplos históricos de fraudes electorales cometidos a nivel local, estatal y federal. Las elecciones que perdió Nixon contra Kennedy y las que perdió Al Gore contra Bush son un par de buenos ejemplos de lo fallida que es la democracia yanqui. Sin embargo, hemos podido observar en los últimos meses un peligroso aumento en la tensión social. En las calles de las principales ciudades continúan los saqueos y las protestas son cada vez más desesperadas, mientras que grupos organizados de ultraderecha y agencias policiales empujan fuertemente su agenda. La irresponsabilidad de los actores políticos puede costarnos muy cara. Trump y su partido, el Republicano, se apoyan popularmente en un segmento de estadounidenses que es y ha sido tradicionalmente fascista. Miembros del Ku Klux Klan, fanáticos religiosos, promotores de la Asociación Nacional del Rifle, oligofrénicos de toda ralea y eugenistas, están envalentonados, medianamente organizados y armados hasta los dientes. Y en sus múltiples confusiones políticas, ven en Trump a una especie de libertador blanco. La frase de Trump en el debate, manténganse al margen pero estén listos, fue una clara señal de la capacidad que tienen los republicanos para movilizar a su base en un conflicto postelectoral, sin importarles un carajo las consecuencias. En tanto que la fórmula Biden-Harris se encuentra desconectada de la base liberal y progresista que en realidad votó en la interna por Bernie Sanders, pero aceptó la grosera imposición del establecimiento del Partido Demócrata y de manera casi automática llevan adelante una campaña desangelada, movido solamente por la idea de votar por quienes ellos consideran es el menos malo. Abajo, después del martes 3 de noviembre, habrá conflictos postelectorales. Probablemente los conflictos serán serios, pero arriba, en la oligarquía, no vemos por ahora una ruptura. Sin embargo, sí se manifiestan fisuras. Por ejemplo, el apoyo de los genocidas George W. Bush y Colin Powell a la fórmula Biden-Harris es una señal de las petroleras y de un sector militar duro comprometido con las guerras de Irak, Afganistán y Siria contra la administración Trump. La política del presidente de Estados Unidos hacia Rusia, Corea del Norte e Irán en el terreno militar y las confrontaciones comerciales con China son una grieta en un sector de la clase dominante que ya sea por sus intereses particularísimos o por su visión geopolítica, consideran que la estrategia Trump de reposicionar a Estados Unidos como la potencia máxima está equivocada. Dos son las conclusiones a las que llegamos. Primera, la irresponsabilidad de los actores políticos y económicos en los Estados Unidos puede causar un conflicto postelectoral muy serio, tan serio que en ciertas regiones de ese país podríamos ver inclusive choques armados. Y si creen que estoy exagerando, vean los videos de las innumerables movilizaciones y protestas donde aparecen provocadores armados que ya dispararon contra manifestantes o la desarticulación del grupo de supremacistas blancos que planeaban el secuestro de la gobernadora de Michigan. Segunda conclusión, la oligarquía tiene fisuras y no se ponen de acuerdo en cómo reposicionar a Estados Unidos como potencia. Un sector petrolero y militar desaprueba abiertamente la estrategia en Medio Oriente, en tanto que el grupo cercano a Europa y a la OTAN pretende un posicionamiento militarmente agresivo contra Rusia y sus aliados, mientras que los gigantes comerciales y financieros creen que la estrategia contra China los afecta directamente. Finalmente, la incapacidad y la avaricia de los conductores políticos y económicos norteamericanos es muy, pero muy, pero muy peligrosa. La población ya está dividida y con el ánimo crispado. Y si se profundizan los desacuerdos en la clase dominante, podríamos estar a las puertas de un conflicto civil similar al del siglo XIX, que tendría resultados insospechados.